Píldoras formativas del Club de Crecimiento Comercial, con la colaboración de los fabricantes más relevantes del sector, para ser un auténtico pro. Gracias Sandra y Rocío y a Antimac por la posibilidad que nos dais de hacer esta presentación. Como ha dicho Sandra, mi nombre es Ramón Martínez y soy el director técnico de SICA. Cuando me pidieron la posibilidad de hacer una ponencia para este grupo, para lo que estáis viendo, temas de sostenibilidad y casa sana, quise poner este tema porque es un tema que me preocupa a mí y voy a intentar transmitiros cuál es la preocupación y cuáles son las cosas que debemos de tener en la cabeza con respecto a ello. Voy pasando. Entonces, primero, nosotros somos de SICA, representantes de la industria de materiales de construcción con materias primas basadas principalmente en plásticos y polímeros. Cuando hablo plásticos y polímeros, lo de plásticos es una cuestión genérica, no penséis solo en plásticos, sino cualquier cosa sintética que podamos construir, que no sea natural, eso es un plástico. Y los polímeros, los productos poliméricos son lo mismo. Entonces, eso al ser, bueno, probablemente muchos, la mayor parte de nosotros conozcáis los productos que tenemos y que se, digamos, responden a esto. Y entonces nosotros, como cualquiera, tenemos cierta responsabilidad. Esta industria tiene cierta responsabilidad en todas las cuestiones de sostenibilidad medioambiental. Pero muchas veces yo digo que nosotros, una industria como la nuestra, no nos vamos a cargar en medioambiente. No somos generadores de mucho CO2, de cualquier cosa que pueda fastidiar mucho el medioambiente. En cambio, sí me preocupa más lo otro, que tenemos más responsabilidad en cuestiones que puedan afectar a la salud de las personas, que muchas veces nos olvidamos. Yo creo que hay demasiada atención, bueno, demasiada, hay mucha, pero toda la que merece y más, pero atención puesta en el medioambiente, pero muchas veces poca atención en lo que es los materiales de construcción, en concreto los nuestros, pueden afectar a la salud de las personas. Entonces, os voy a explicar un poco las cuestiones, algunas cuestiones de salud para que lo entendáis. Primero, solemos hablar mucho de cuestiones de salud. Somos lo que comemos, sabéis, probablemente lo habéis oído muchas veces, la importancia que tiene lo que comemos en nuestra salud. Entonces, lo que comemos, si comemos algo de la forma que come la persona que veis en la foto, pues tendremos un tipo de salud, sabéis cuál es. Si comemos de otra forma, tendremos otro tipo de salud. Entonces, en cuanto a salud, en muchos aspectos somos lo que comemos. Pero también quiero decir que somos lo que respiramos. También tiene mucha influencia y evidentemente desde hace un año y pico lo sabemos, vamos, hemos recibido todos un máster de que somos lo que respiramos y la importancia de lo que respiramos. Pero incluso fuera del veneno que ahora tenemos, sabemos que el veneno que está en el aire y que todos nos intentamos proteger de él. Cuando acabe de esto, si es que acabe, esperamos que acabe alguna vez o antes, también es importante lo que respiramos. O sea, también lo que respiramos influye mucho en nuestra salud. Y entonces, os voy a decir, ¿qué respiramos? Pues os voy a asustar un poco, porque yo no sé, me imagino que os lo imaginéis. Es decir, respiramos en el exterior. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que también hemos aprendido mucho de ella este último año, señala que cerca del 80% de las ciudades del mundo superan los límites de la calidad del aire y de que 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado. Probablemente no os estoy descubriendo nada. Yo vivo en Tres Cantos, para los que sois de Madrid, lo conocéis, está a 20 kilómetros de Madrid y hay veces que echas una mirada a Madrid y dices, madre de Dios, lo que se respira allí. En Badalona hay algunas vistas preciosas a Barcelona, pero ves lo que hay encima de Barcelona y dices, madre de Dios. Y probablemente, estamos ya hablando de Madrid, de Barcelona, pero en todas las grandes ciudades, incluso en ciudades no tan grandes, pues no estamos respirando cosas, digamos, muy sanas. Y después, si respiramos en el exterior, lo que nos dedica a lo que nos vamos a ver hoy es qué respiramos en el interior. Y según la EPA, que es la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, la calidad en el aire interior es de dos a cinco veces peor que en el exterior. Y esto lo sabemos bien, que hay veces que estamos mucho tiempo en casa y necesitamos salir fuera a respirar al exterior. Si en el exterior no estoy diciendo lo que respiramos, pues en el interior es peor. Además de lo que dice la agencia americana, lo notamos. Hay veces que necesitamos salir al exterior a respirar. Y hay que tener en cuenta que más de la mitad del aire que respiramos en nuestra vida lo inhalamos en nuestro hogar. Está en nuestra casa probablemente, lo normal es que estemos al menos doce horas, dependiendo la vida de cada uno. Doce horas, o sea, la mitad de lo que inhalamos es en nuestra propia casa. Otra parte lo inhalaremos también en otros interiores y un poco en el exterior. Por eso la importancia de lo que respiramos en el interior es importante y muchas veces no lo estamos dando la importancia que merezco. He puesto aquí una serie de cosas, esto son unas fotos que he puesto, de una serie de valores de referencia que se utilizan para las cuestiones que en el interior podemos respirar y que desde luego no son buenas. Entonces, evidentemente, monóxido de carbono, dióxido de carbono que lo provocamos nosotros mismos respirando. Cuando no ventilamos y hay mucha gente dentro, estamos nosotros contaminando el aire interior. Dióxido de nitrógeno, de azufre, partículas, amianto, que voy a decir de amianto que no conozcáis. Todo este tipo de cosas pueden estar en muchos casos en el interior y veis ahí unos valores de referencia que se utilizan para los cuales no deberíamos de superar esos límites. En muchos casos los superamos. Pero yo quiero centrarme principalmente en esto que, aparte, bueno, siguiendo con la lista que estaba comentando anteriormente, a mí no adorno, pero quiero concentrarme principalmente en cuestiones que los fabricantes, todo el mundo de la construcción, tenemos más, digamos, más relevancia o responsabilidad, evidentemente, en la cantidad de dióxido de carbono que hay en el interior del edificio, no tenemos, digamos, responsabilidad. Pero sí me voy a centrar o voy a ir comentando algo de los compuestos volátiles orgánicos, del formaldehido y del radón. Son tres cosas que, como veis aquí, podemos estar respirando en el interior y son, desde luego, son cualquier cosa menos buenas. Entonces, en un interior, antes de empezar con ello, digamos algunas cuestiones básicas de qué deberíamos de hacer en los interiores. Primero, evitar contaminantes. ¿Esto cómo se hace? Primero hay que tener una envolvente adecuada. Después hay que hacer una limpieza y mantenimiento adecuados. Elegir materiales de acabado libres de VOC. Esto es, vuelvo a repetir, estos componentes orgánicos volátiles, esto está en inglés, es el acrónimo en inglés, que es al revés, después os lo explico. Pero, digamos, estos son los componentes que después veremos que están en muchos productos de los que metemos en interiores. Y después también hay que evitar contaminantes como el radón. De esto también os voy a hablar. Entonces, esto es algunas cosas que hay que hacer previamente. Después hay que controlar la calidad del aire, confinar los contaminantes. Esto también os lo voy a explicar un poco por el radón, cómo se hace. A veces hay que medir y controlar niveles de calidad del aire. Por ejemplo, el tema del radón se está haciendo y os voy a explicar la normativa que existe. Y en muchos casos, vamos, se puede controlar perfectamente la calidad del aire en el interior. Y después mejorar la calidad del aire interior, que es renovar y ventilar. Esto es una cuestión de difícil, porque vais, digamos, estáis tratando el tema de edificios, digamos, del tema de sostenibilidad, que muchas veces se centra en edificios que no consuman mucha energía, lo cual quiere decir edificios muy herméticos y cerrados, que muchas veces va en contraposición con el tema de la ventilación, que también este último año lo hemos aprendido. Y yo soy, de los que últimamente voy abriendo ventanas por todos los lados, por lo que tenemos encima, que lo sabéis perfectamente, pero en general también la ventilación es una cosa importante para mejorar la calidad del aire interior. Como acabo de decir, va un poco en contraposición con todos los temas energéticos, que cada vez que abres una ventana, pues pierdes energía, pero ganas en ventilación. Entonces, esto es un, digamos, hay que conseguir una clínica. Entonces voy a pasar a la primera parte de lo que os había dicho, que es el gas radón. El gas radón, ya el nombre suena mal, radón que suena radioactivo, pues evidentemente no es nada bueno. Es un gas radioactivo de origen natural procedente de la desintegración del uranio. Y diréis, bueno, ¿esto qué, cómo me afecta a mí? Pues veréis que os puede afectar. La desintegración del uranio se produce en zonas graníticas y con unos determinados tipos de terreno se puede producir. Y os voy a enseñar ahora que después os voy a enseñar un mapa en el cual se puede, veis que no todos, que puede haber problemas. Y entonces es un gas noble, inerte, incoloro, inoloro e insípido. O sea, que tú estás en un sitio que puede estar saturado de gas radón y te estás enterando. Pero vamos, puede estar machacando la salud. Como veis aquí, la OMS es considerado cancerígeno. Evidentemente algo radioactivo no puede ser nada bueno. Y es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. En algunos casos se producen concentraciones elevadas, practicadas como consecuencia de prácticas constructivas. Y después, digamos, en espacios cerrados y poco ventilados. ¿Y esto con qué pasa? Pues por esto. Aquí os he querido dibujar un edificio. Un edificio puede ser una casa. Esto es un edificio, digamos, de varios pisos. Pero lo mismo puede ser para una casa particular. Entonces, si tú le metes en la tierra, pues puedes, a través de estas zonas de abajo, puede entrar todo lo que veis aquí. El agua, puede entrar mil cosas, todos los problemas que ya conocemos de la humedad. Pero también puede entrar el gas a través de, digamos, de grietas que puede haber. El gas se produce en zonas, como he dicho, graníticas. Ahí se te produce gas. Puedes estar, sin darte cuenta, viendo que el gas va penetrando y se va quedando ahí almacenado, pues, en garajes o en zonas habitables o en zonas de cualquier tipo. Entonces, este es el problema. Y contra eso, hasta hace poco no había nada. Vamos, es una cosa que no le prestamos atención. Y ahora hay una normativa que es esta, protección frente a la exposición del gas rado. Esto es la normativa en España que regula todos los edificios, es el código técnico de la edificación. No sé si probablemente muchos lo sabéis. O sea, todo lo que hacemos debe de cumplir esto. Y entonces, ahora ha salido lo que se llama un documento básico que dice, a las casas hay que protegerlas contra el rado. Esto tiene poco más de un año de vida. O sea, hasta hace poco más de un año no le prestamos atención. Pues, lo mismo que hasta hace no tanto tiempo, igual no le prestamos atención al amianto, que ha estado ahí en nuestras casas durante mucho tiempo. Siguen algunos casos y en un momento determinado dijimos, hasta aquí hemos llegado. Esto no puede ser así. Pues, lo mismo con el rado. Hasta aquí hemos llegado y hay que ponerle un punto. Y esto, entonces, en el ámbito de aplicación, ¿dónde se aplica esto? En edificios situados en los términos municipales incluidos en el apéndice B. Os lo voy a enseñar ahora y en todos los edificios. En edificios de nueva construcción y en intervenciones existentes hay que hacer lo que os voy a explicar ahora. Esto, la normativa, lo que te da es una serie de municipios en toda España. O sea, aquí te aparecerán. Después os lo voy a enseñar en un mapa, se ve mejor. Pero lo que tiene que hacer, evidentemente vosotros no, pero un arquitecto. Esto, tomadlo, digamos, lo que os estoy enseñando como cultura general, que cuando este tipo de cosas os pregunten os suene. Entonces, están todos los municipios de España. Por ejemplo, esto corresponde a la Comunidad de Madrid, pero lo mismo aparecerá en el listado de otras comunidades. Y en la Comunidad de Madrid aparece aquí zona 1, una serie de municipios, y zona 2, otra serie de municipios. Aquí están todos los municipios de Madrid y en otros sitios, o sea, digamos, están todos los municipios de España, aparecen ahí. Y en la zona 1 hay que poner una barrera de protección, que ahora os enseñaré cómo se pone, contra el radón. Y en los edificios, en zona 2, barrera de protección y cámara ventilada. O sea, zona 1 son zonas donde el radón puede existir, pero no es muy grave, y zona 2, donde es más grave. Por ejemplo, los que conozcáis Madrid, estáis viendo aquí, por ejemplo, Collada, Villalba, Berruecos, el Escorial. Son zonas de la Sierra de Madrid, zonas muy graníticas, en las cuales es peor esto. El resto es en zonas menos altísimas. Y esto es el mapa que en toda España, que aquí podéis ver, las zonas más rosas, las zonas rosáceas, son zona 2. Es donde más peligro puede haber, pues evidentemente en toda la zona de Galicia hay mucho granito. Toda la zona oeste de Castilla y León, toda la sierra del centro. En todas estas zonas, digamos, son las peores. Las zonas verdes son las, digamos, no está tan mal, o sea, también hay que poner algo. Y las zonas blancas son las que no tienen problema de radón. Entonces, si pensabais que el radón, lo que os contaba antes, que es una cosa radiativa, que se provoca con el uranio, en algún sitio raro está, como veis, no, no es un sitio raro, por toda España, en Canarias, en las dos islas principales. Y entonces, está por toda España, existe esto. Y como os he dicho, zona 1 verde, algo menos peligrosa. Zona 2, la más peligrosa. ¿Y qué hay que hacer en esos casos? Os lo voy a explicar aquí. En la zona 1 hay que poner una barrera de protección. Ahora os voy a poner una serie de diapositivas donde veréis que es una barrera de protección. Y en la zona 2 hay que poner una barrera de protección más un sistema adicional, que puede ser un espacio ventilado. Casi lo vais a ver mejor aquí. Entonces, barrera de protección. Pues tienes tú el edificio aquí y lo que pones es una barrera por la parte de abajo, lo que vais a ver ahora, de tal forma que las flechas intentan ser el radón. Intentas subir hacia arriba, no puede, encuentras la barrera y no pasa nada. Entonces, esto hay que ponerlo siempre tanto en las zonas 1 o 2, en cualquier caso. Y después, en la peor de las zonas, en la zona 2, hay que poner algo adicional. Incluso una cámara de ventilación de este tipo o algún tipo de cámara de aire ventilada hay que poner. Evidentemente, todo este tipo de cosas lo debéis, no sois vosotros los responsables del cumplimiento de todo esto. Pero bueno, en vuestras posiciones también es importante que sepáis cuál es la normativa y cuál es la obligación. Y cuando alguien os venga con temas de radón o con el albacito, que sepáis de qué os está hablando y cuál puede ser la zona. Entonces, como he dicho, la solución sería poner una barrera. Poner una barrera y la barrera, evidentemente, decís, ¿cómo es una barrera? Pues la barrera, lo primero, tiene que ser un producto que tenga el marcado CE o DITI. O sea, cualquiera que venga y os diga, no, una barrera, pongo una lámina cualquiera ahí abajo, eso no valdría. Lo que debe de tener es, probablemente todos sabéis lo que es el marcado CE, que muchos productos lo llevan en el envase, o tener un DITI. Y entonces, con eso, si el producto tiene ese marcado CE que dice que esto vale como barrera de radón, porque está aprobado, esto sí, lo aprueba el Instituto de la Loto Roja, entonces, eso se puede utilizar. Se puede utilizar conforme a la normativa anterior. Si no, poner un plástico cualquiera allí, una membrana que no esté marcada, no es legal. Entonces, bueno, esto simplemente también deciros, antes os he explicado que todo esto corresponde a todos los edificios nuevos que se hagan, es obligatorio que el arquitecto tenga en cuenta esto, poner esta barrera. Y los edificios existentes, ¿qué pasa con ellos? Pues, si vas a hacer, por ejemplo, aquí en la zona de Madrid, en Collado y Leñalba, o en Las Rozas, o por ahí, en zonas, digamos, de cierto peligro en este sentido, vas a hacer una reforma o algo así, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Estás obligado a esto? Pues lo que tienes que hacer es hacer una serie de medidas, el arquitecto tendría que hacer una serie de medidas, y si se pasa, si los valores son dos veces el nivel de referencia, el nivel de referencia es 300 bequerelios, es algo que vosotros, es una cosa de la forma de medir la cantidad de radón, se mide en bequerelios por metro cúbico, pues el arquitecto tendrá que hacer medidas y dice, si hay mucho radón ahí en la zona, se supera dos veces lo aconsejable, tienes que poner en la barrera. Si no, si hacemos la medida y no tienes tanto problema por cualquier circunstancia, vale, lo dejamos pasar. Entonces, esto es para que sepáis tanto en obra no obligatorio y en obra de rehabilitación hay que hacer unas medidas que tiene que hacer el arquitecto y en algunos casos le obligará a poner una barrera y en otros, si no es peligroso, a no poner la barrera. Entonces, ¿qué es la barrera que hay que poner? Pues la barrera que hay que poner es algo parecido a esto, o sea, digamos, si el interior sería esto, es una barrera que os voy a explicar ahora, que algo que envuelve por todos los lados, por la parte de arriba no sería necesario, fundamentalmente por las partes en contacto con la tierra, de tal forma que el radón cuando intente pasar por ahí, choque contra la barrera, esta barrera está pensada para, digamos, ser resistente al radón y vale. Entonces, se hacen este tipo de cosas, o sea, es cuando tú estás en la tierra todavía, lo que pones es una manta, una membrana de este tipo, la extiendes, incluso en las paredes, tienes que forrarlo todo, aquí lo veis, esto prácticamente se está poniendo encima del hormigón de limpieza. Son rollos de este tipo que lo que haces es eso, vas poniéndoles, vas extendiéndoles, vas poniendo unas tiras que unen uno con otro y con esto vas haciendo alguna barrera que es impermeable al agua en primero, pero también en muchos casos es al radón. Y aquí, pues, en el rector de este tipo, en las que te metes un poco en el terreno, hay que hacerlo. Y después, en las paredes, lo mismo. Normalmente, estas protecciones hay que ponerlas en los sitios donde te has metido en el terreno y entonces lo que haces es, has forrado por la parte de abajo y después por las paredes tienes que forrar hasta cierta altura y después ya cuando sales por encima de la tierra no es estrictamente tan necesario porque ahí ya simplemente ventilando puedes conseguir. Entonces, esto es como quedaría, esto es lo que sería la barrera. Esa es otra vista de lo mismo, una barrera. Primero te vale contra el agua y después en sitios donde puede haber radón se funcionan en obras así un poco más pequeñas, casas unifamiliares como casas más grandes o cualquier cosa al final es lo mismo, es impedir que el gas te penetre hacia el interior. Y después, esto anterior era, digamos, en obra nueva. Como os he dicho, en obra nueva se hace así. Y la pregunta es, ¿en obra existente? Pues en obra existente es un poco más complicado porque en obra existente lo que tendrías es esta parte de fuera, hacer las mediciones y después digo, tengo que poner la barrera. La barrera sería esa parte amarilla y después se le pone también algo de hormigón encima para que no esté contra la presión, tanto contra el agua como contra el radón y te queda algo de así. O sea, digamos, es crear una barrera ahí. Y es algo de este tipo también. O sea, hay cosas que son existentes, tienes cosas existentes, quieres que puede hacerle una barrera por eso, porque vas a hacer una rehabilitación y has visto que aquí puede... De algo que se hizo hace, pensado, de 20 o 30 años en cualquier sitio, evidentemente en aquellos momentos el radón estaba ahí, siempre ha estado ahí, pero no lo teníamos en la cabeza como algo peligroso, no se hizo nada, pues ahora hay que hacer algo. Entonces, en muchos casos hay que poner esta barrera por encima de la estructura y después hacer otra estructura encima, como vamos a ver en los sitios. Esto, por ejemplo, es una casa, una vivienda unifamiliar en el Boalo, que está aquí en Madrid, en una zona de estas peligrosas, y claro, en esta zona que se hicieron mediciones. Acordaros que os había dicho que el nivel de referencia, lo que dice la OMS es aproximadamente 300 bequerelios, por debajo de 300 bequerelios vives bien, por encima mal. Si haces una medida y te sale el doble, hasta el doble, bueno, no estás bien, pero puedes vivir con ello, pero te sale cuatro veces la concentración de radón, cuidado, eso hay que, en esta zona hay aire que, como he dicho, ni te enteras, o sea, no te enteras que es un gas que no te enteras que existe, pero que es malísimo, como has visto. Entonces, aquí lo que se hace es se pone la barrera, como veis, por el interior y después se hormigona, que sería esto que veis aquí. Y después de colocar el gas radón, digamos, la barrera se bajó a 400 bequerelios. De 1.200 a 400 no es lo óptimo, pero está ya un poco dentro de lo admisible según el código técnico. Estas son otras vistas de lo mismo, de cómo se, digamos, reviste por el interior y después se le echa hormigón, o sea, en esta foto de la derecha ya veis que se ha echado algo de hormigón encima de la parte de abajo de la solera y ya están preparando ahí los alzados y quedaría la barrera metida ahí. Evidentemente, te comes algo de, digamos, del habitáculo, pero la alternativa es vivir con radón, con un gas que es tremendamente peligroso, o sea, que son cosas que yo creo que merecen la pena. Bueno, esto es lo mismo, por ejemplo, en Zara, en Palma de Mallorca, lo mismo, en una zona que ya existente en unos bajos, pues se midió y había también el tema de radón ahí y quisieron impermearizarlo contra el agua y contra el radón por un interior, se hace la estructura y asiste, pero se pone esta barrera por la parte de dentro y al final haces una cosa de este tipo que, como digo, está en un bajo y está seguro tanto contra el agua como contra el radón. A veces cuando las cosas ya son existentes es un trabajo adicional. Cuando es un edificio nuevo, como veis, se puede poner por el exterior, pero cuando existe hay que ponerlo de esta manera que es un poco menos, más dificultosa. Bueno, entonces, esto era el tema del gas radón, que en esencia es que ha salido una normativa que hay que cumplir en determinados pueblos de España, que son los más peligrosos. Si alguna vez estáis interesados, en vuestra zona específica existe, me lo podéis pedir o, vamos, es el documento este de decir a este pueblo a qué corresponde, zona 1, zona 2 o nada, ya más o menos lo habéis visto en el mapa, pero que lo sepáis para, digamos, en vuestra función, por lo menos sepáis que cuando os pidan algo sobre el tema del radón, saber lo que os están diciendo, saber si es obligatorio, que se puede hacer, las soluciones que puede haber. De todas formas, lo vuelvo a repetir, no es cuestión vuestra, es cuestión de los arquitectos, pero vamos, en vuestra posición también es importante que tengáis este tipo de cosas. Paso a la segunda parte, os había hablado del radón y del otro, de los VOC. Los VOC son los componentes volátiles orgánicos volátiles, en inglés sería Volatile Organic Compounds, por eso es V, O, C, os lo pongo por VOC, porque casi todo el mundo lo llama así, o sea que cuando oís hablar de esto, es componentes volátiles orgánicos. Y son los componentes de los productos poliméricos que se evaporan y se van al aire. Como he dicho, como la nuestra y muchas otras, nos dedicamos a hacer productos poliméricos que son maravillosos, funcionan muy bien para muchas cosas, no podemos ya vivir con ellos, sin ellos, pero tienen problemas, se evaporan, o sea, tiene cierta camiseta de evaporación y se van al aire. Y evidentemente son peligrosos para la salud, como he dicho anteriormente, porque los respiramos. Y los disolventes más habituales que conoceréis, el White Spirit, el sileno, son componentes volátiles orgánicos, pero no solo ellos. Cualquier producto, incluso en estado endurecido, puede soltar unos pocos VOC. Evidentemente, los disolventes son VOC y todos se van al aire, o sea, y no sabemos, lo olemos perfectamente y son malísimos, como sabemos, lo estamos intentando utilizar cada vez menos, pero cualquier producto plástico o polimérico va perdiendo poco a poco VOC y también van al aire. Y entonces, eso por qué es, digamos, por qué estoy yo un poco, es tan importante saber cómo funciona esto. Por esto, cada vez se utilizan más los productos como los nuestros, los productos plásticos o poliméricos, lo bueno que tiene, tienen cierto peligro, como hemos dicho, pero lo bueno que tiene es que son maravillosos, sus prestaciones son maravillosas, ya no podemos, digamos, prescindir sin ellas. Por ejemplo, aquí estamos pensando en un hospital, voy a centrar, por ejemplo, aquí en productos de pavimentos que también se utilizan cada vez más. Un hospital que se le ha puesto unas resinas en el suelo y que funcionen de maravilla para todo lo que hay ahí, pero hay que pensar que estamos respirando lo que puede soltar ahí. Lo mismo en sitios como este, donde pueden jugar niños y todo eso, pues es maravilloso poder hacer cosas de este tipo, pero también hay que tener en cuenta que podemos llegar a respirar, digamos, las pequeñas evaporaciones que se producen de los plásticos. En sitios como este también cada vez se utilizan más resinas para pavimentos, por ejemplo, aquí en escuelas, como dice. Lo mismo, vamos, los mismos comentarios para esto. Se van utilizando en guarderías, también son muy bonitos, les das colores diferentes, son muy mullidos, muy agradables de andar por encima, pero vuelven a ser los mismos. No es lo mismo, lo más sano que hay que es, como donde vivían nuestros abuelos, que vivían todo a base de terrazo, cerámica, piedra y cristal. Evidentemente, todo eso no tiene algo de metal, no tiene ningún boc, eso es súper sano, pero ya es un poco, tenemos que vivir, o sea, los plásticos han venido aquí, los polímeros han venido aquí para quedarse, porque dan unas prestaciones muy grandes, y lo que hay que hacer es tener cuidado con ellos y utilizarlos adecuados, como les voy a comentar después. Pues lo mismo también, cada vez se utilizan más en casas, estamos rodeados de materiales plásticos, estoy poniendo cosas en pavimentos y en paredes, evidentemente lo mismo, también son materiales poliméricos lo que se pone en paredes, y después aquí también. O sea, como esto que he querido poner, que hay cosas, digamos, soluciones, cada vez más soluciones de materiales de este tipo, que nos van rodeando cada vez más, pero hay que tener cuidado porque pueden ser peligrosas. Puede tener cierto peligro para la salud. Entonces, os voy a explicar un poco cómo funcionan los materiales estos plásticos o poliméricos. Estos materiales, lo que pensad en ellos, como si fuera una red, decimos que estos materiales reticulan, así como los materiales cementosos lo que hacen, es decir, es que fraguan, estos lo que hacen es reticular. Entonces, pensad en ellos como si formaran una red de este tipo, en la cual hay unas cadenas de productos químicos ahí muy fuertes que se enlazan y quedan de esta manera. Son los productos normalmente reactivos y que forman, reticulan, forman una red. ¿Y esa red cómo puede ser? Pues esa red puede ser, si es un producto de mucha calidad, una red así como un elefante de este tipo, en el cual estas columnas son muy fuertes, muy resistentes, y después otros, los nudos también son muy resistentes. Entonces, este tipo de productos, lo que os he dicho antes, la evaporación. La evaporación sería simplemente que de vez en cuando alguna cosa de estas se va al aire en forma de vapor. Si no son muy resistentes estas retículas, estas redes, lo que se van es deshaciendo y se van al aire, vuelvo a repetir, incluso siendo sólido, evidentemente en poquísima proporción, pero es que cuando se te va una molécula de estas al aire en forma de vapor, es que después la respiras, y evidentemente eso no es bueno. Entonces, estos son un tipo de productos, y después otros productos que reticulan podrían ser de estos, tipo, como aquí como un ratón, o sea, mucho más débiles, y digamos que tienden a evaporarse bastante más. Entonces, digamos como resumen, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues que los materiales polímeros, evidentemente, se han venido aquí para quedarse, los tenemos que utilizar, funcionan muy bien, evidentemente hay que ir a cosas de más calidad, que sean del tipo 1, como habéis visto, hay muy resistentes, al final, bueno, prácticamente casi no tienen, no se evaporan nada, no sueltan nada al aire, y más que del tipo 2. Esto también es un poco ya lo que comentaba antes, lo que son los VOC. La visión de VOC debe estar estrictamente controlada, de tal forma que, digamos, en un espacio cerrado debemos de tener lo mínimo, y la forma de hacerlo es utilizar productos de calidad. Y hay normativas que están llegando, os voy a hablar un poco de algunas normativas, porque hasta ahora no hay nada de esto, cada uno pone en su casa lo que le dé la gana, así como en Gasbaon ya hay cierta normativa, aquí todavía no hay nada. Entonces, en otros países sí se utiliza, por ejemplo, en Alemania, hay una forma de medir, digamos, un estándar que es el AGBB, que limita la emisión global de los pavimentos de VOC a un gramo por metro cúbico. Entonces, esto es un miligramo, aquí está mal, un miligramo. Entonces, en un metro cúbico hay un miligramo, entonces, este tipo de cosas no se van a poder evitar la emisión de VOC, entonces, siempre van a producir, pero que sean lo menos posible. Y después también hay cada vez más los programas de certificación, Green Building, que probablemente en este curso que estáis dando los veáis, LEED, BREAN y todo esto, incluyen esto, lo que se llama Indoor Air Quality, que es la calidad del aire interior como un parámetro de excelencia de los edificios. Y después, os acabo de decir que actualmente no hay normativa, o sea, podemos poner en un interior, por desgracia, podemos seguir poniendo productos de más calidad, de menos calidad, productos que emitan mucho vapor, que después lo respiremos. Entonces, lo desgracia es así, en otros países ya no, y al parecer se está redactando ya una norma armonizada europea que recogerá todos estos requisitos. O sea, que probablemente esperemos, porque es un tema para mí importante, que dentro de dos, tres años, lo que sea, ya haya una norma que nos diga estos productos los podéis utilizar en interiores y estos no, que haya un marcado CE que diga esto está en buenas condiciones y esto no. Entonces, todos estos, por ejemplo, en Francia hay una guía, esta es la que nosotros más utilizamos, la que es quizá la más restrictiva, AGBB, pero como veis, en otros países ya existen, son locales, en España no existe, y esperemos que no, dentro de mucho, este tipo de cosas pueda estar controlado. ¿Y qué este tipo de normativa que controlaría? Primero, la prohibición de contenido de sustancias peligrosas en los productos. Hoy en día se puede meter en los productos poliméricos cualquier tipo de sustancia que sea peligrosa. Entonces, se puede meter, lo importante es que no se pueda meter. Después, prohibir las emisiones carcinógenas. Vuelvo a repetir, actualmente, aunque suene duro, pues no hay nada que limite la utilización de productos en interiores. Después, temas de la concentración mínima, digamos, que se midan la concentración mínima, lo mismo que había visto anteriormente que el AGBB, decía, la concentración que debe haber máxima es de un miligramo por metro cúbico, que se mide, y un miligramo por metro cúbico es poco. Pues, estas normativas vendrán con este tipo de emisiones. Después, también, esto es el número total de VOC, el número total de, digamos, de partículas que se sueltan ahí también estará limitado. Y después, una evaluación sensorial. Hay muchos productos que es que, notas que van a ser malos, o sea, porque actualmente, es decir, si como seca un producto es, digamos, que utilizamos una resina epoxi o cualquiera que utilizamos en un interior o es buena o mala. Pues, evidentemente, no lo sabemos, pero hay una forma muy clara de, digamos, muy rápida de saberlo, si huelen o no huelen. Si huelen, es que estás respirando lo que estás metiendo en la nariz es algo malo. O sea, os voy a asegurar que no es bueno. Si un producto no huele en absoluto y de decir que no tienes, tiene las cadenas, es más resistente como el del elefante ese que os he puesto ahí, más resistente, no se está soltando, no está soltando material, entonces, no, digamos, funciona eso. Entonces, incluso, habrá una evaluación sensorial que parece una cosa no importante, pero es también una buena forma de ver la calidad de los productos. Y después, ya para ir terminando, simplemente, en vuestra posición, decís, probablemente estáis de acuerdo en lo que he dicho, que es importante tener un aire interior, un aire interior, digamos, lo más sano posible, la utilización de productos lo más sano posible, y dices, ¿y cómo sé yo de mi posición qué productos pueden ser más aceptables o no? Hay una serie de sellos que te lo pueden decir. Por ejemplo, de los más, yo le digo, de los más prestigiosos probablemente sea este, vuelva a ser alemán, esperemos que esto en algún momento sea de toda Europa y es un sello que viene en los productos, viene en algunos productos, viene en la, en la, en el envase y te puede ser o F2, como veis aquí, estos son una serie de parámetros, esto por ejemplo es los volátiles después de tres días. Este es bueno, aunque no es lo, digamos, ya es relativamente bueno, este con los F1 es mejor y F1 plus mejor y en todos los aspectos, hay aquí una serie de aspectos que miden, el mejor es F1 plus, F1 y F2. Entonces, vosotros, si en los envases veis este tipo, cuando veis este tipo de sellos, distinguiréis productos adecuados, por ejemplo, este producto, para ponerle en un interior es el mejor, o sea, las emisiones van a ser las más bajas, los demás un poco mejor y si no tiene ningún sello, pues normalmente es peor. Probablemente igual hay, no sé, hay más sellos, el que más utilizamos nosotros es este, que es el más prestigioso, el de Alemania y el que te dije un poco de productos que su uso para interiores son mejores. Entonces, quedaros con una cosa tan simple como esta porque la idea de la presentación evidentemente no tenéis capacidad para especificar lo que se puede utilizar o no, pero vamos, tener una idea de este tipo de cosas, de digamos, cuáles son los riesgos, cuál es la importancia, qué tipo de productos se puedan utilizar o qué tipo no y tener el criterio algo sencillo de ver sellos y cuando sean sellos, sean sellos de calidad. Hay gente que se pone un autosello a sí mismo, yo soy muy bueno, yo soy muy, muy, lo que se llama greenwash, o sea, soy muy verde, soy muy buena, tal, me hablo con los autosellos, los autosellos no sirven nada, pero los sellos de cierto prestigio, sí, yo creo que son los que siguen. Entonces esto era lo que os quería comentar, ya he terminado muy rápidamente, como resumen, digamos, en cuatro palabras solo lo resumo, cierta preocupación por mi parte, yo creo que debemos tener preocupación por la calidad del aire interior, que para mí es muy importante, probablemente el origen de muchas enfermedades está eso, lo vuelvo a repetir, la mitad del aire que respiramos lo respiramos en nuestra casa y otra gran parte en otros interiores, o sea, es mucho más importante los aires interiores que los aires exteriores que muchas veces estamos luchando contra ellos, que debemos luchar, el aire exterior y más importante el aire interior y entonces en el aire interior cosas que nos afecten digamos a la gente de construcción o que debemos de tener en la cabeza, tema del radón, lo que ya se ha dicho, la normativa, hay que poner barreras en determinados sitios, depende del pueblo en el que esté y de barreras hay determinados productos que simplemente tengan marcado CE como barrera de vapor, como barrera de grado, vale, y después el tema de los VOC también que probablemente hemos intentado explicar la importancia de por qué es importante, esperemos que haya una normativa europea que nos facilite tras la vida a todos una normativa europea que es seguir y mientras tanto simplemente ir pensando la importancia que tiene e ir fijándolos en sellos de los más importantes pero si hay otro sello también que sea importante y prestigioso en los productos desde vuestro punto de vista cuando lo podéis especificar, cuando alguien nos pregunte qué producto puede utilizar pues pensar que cosas que lleven a este tipo para interiores son mejores. Píldoras formativas del Club de Crecimiento Comercial con la colaboración de los fabricantes más relevantes del sector para ser un auténtico pro.